Con un total de 92 contingentes participantes se llevó a cabo en Zamora el desfile cívico-deportivo conmemorativo al 113 aniversario de la Revolución Mexicana en un recorrido por las calles 5 de Mayo, Juárez y Morelos. Nosotros independientemente del día que fue de Azueto lo realizamos en su fecha porque es menester de parte del municipio festejarlo el día que disfruten del evento. Es una participación sana de todas las escuelas donde tienen la libertad de mostrar sus actividades deportivas que realizan dentro de las instituciones y que ayudan para la salud y además de festejar nuestra fecha como se debe. En el desfile por primera vez se contó con los niños y personal del CRI Promotón mostrando su alegría y esperanza al recorrer la ciudad en esta fecha tan importante. Además participaron alrededor de 60 atletas que han sobresalido en varias disciplinas. Lo que hicimos fue que con cada disciplina, que son 27 disciplinas que tenemos aquí en Zamora en esos momentos activos o activas, a cada profesor le pedimos sus atletas destacados en su disciplina. Y así fue como se hizo el equipo y aquí estuvieron en el desfile que fue muy colorido junto con el Comité de Olimpiada, el Consejo Municipal del Deporte que también muy activo, juntos con los atletas destacados. Desde Zamora para SM Noticias, reportó Pablo Torres.